Pero tenemos una palabra autorizada que todo el equipo le da la bienvenida, como siempre, un placer recibirlo al señor Pedro Maza. ¿Cómo anda? Pedro, el placer es todo mío, Gisela. Muy buen mediodía para vos y para todo el equipo, ¿eh? Me alegro, igualmente. Acá estamos Marisol Venegas, Sergio Suárez, Agustín Neglia, todo esperando qué es lo que pasa con el son de Mendoza. Pedro. Bueno, días atrás veníamos diciendo que este proceso de mal tiempo iba a tener impacto en buena parte de la República Argentina, pero particularmente sobre el norte de la Patagonia. Por segundo día consecutivo está nevando de manera intensa en parte de la provincia de Santa Cruz, en Chubut, también en el oeste de Río Negro. Está lloviendo en el este de la provincia de Chubut, en lo que es la península de Valdés, en lo que es la zona de Trelew, Puerto Madryn y demás. Y acá, acá, solamente lo que está ocurriendo es que podemos observar presencia de vientos sondas en sectores de precordillera. En el Chano tenemos vientos del sector sur, no es vientos sondas lo que estamos teniendo acá en Mendoza en este momento. Es una situación caracterizada por vientos del sector sur que estuvieron soplando entre 20 y 30 kilómetros por hora. Ahora, esto ha levantado polvo, hay polvo en suspensión, pero no se trata de una situación de vientos sondas la que estamos teniendo en este momento en el Llano, tampoco en San Rafael. En lo que es la zona de Uspallata, ahí sí podemos observar algo de nubosidad y un aire lo suficientemente seco como para pensar en la presencia de ese fenómeno. Todavía estamos delante del frente, Cicela. Por lo tanto, no descartamos la posibilidad de que entre el Valle de Uco y Malargue vuelva a reeditarse lo que se dio ayer, la presencia de vientos sondas. Ayer Malargue alcanzó una temperatura de 27 grados, por ejemplo, fue la más alta de la provincia y con una humedad relativa que estuvo por debajo del 10% prácticamente todo el día, lo cual habla de la presencia de este fenómeno. Así que este sistema frontal del frente frío va a estar pasando mañana, recién en horas de la tarde. Hasta entonces, ¿qué vamos a observar? Que se va a acumular mucha nubosidad en la cordillera, que va a estar nevando en algunos sectores de la cordillera, particularmente en la cordillera occidental, que va a aumentar la intensidad del viento entre el Valle de Uco y Malargue, otra vez con una situación compatible con vientos sondas. Y acá lo que vamos a tener en el llano es una situación de tiempo cálido, una máxima que va a estar entre 21 y 23 grados aproximadamente, pero esperando que descienda a partir de la tarde del día de mañana sábado. Así que tarde, noche de hoy, mañana a la mañana es el momento para estar más atentos ante la posibilidad de la ocurrencia de este fenómeno. Después de eso ya no, ya para el domingo esperamos tiempo bueno, frío, pero bueno. Perfecto, ahí justamente en pantalla estábamos viendo las máximas, las mínimas y máximas estimadas para el próximo sábado, domingo y lunes. Pedro, si las quiere repasar por si alguien se agregó en este momento, te lo agradecería. Con mucho gusto, entonces, para el día de hoy esperamos una temperatura máxima que podría estar entre 21 y 23 grados. Para el día de mañana todavía podemos tener tiempo algo ventoso, con un poco de sol, con una temperatura que puede ser alta a la mañana, antes del mediodía. Esto es compatible con la última posibilidad que tiene el viento sonda de hacerse presente. Estaríamos entre 20 y 22 grados de máxima. Van a seguir las nevadas en cordilleras durante el día de mañana. Y para el día domingo, para el día domingo lo que esperamos es que el tiempo continúe inestable en alta montaña, particularmente del lado chileno, más que del lado argentino. Pero acá en el llano esperamos cielo despejado, vientos del sur y una máxima que cae drásticamente a un valor de entre 12 y 14 grados. Perfecto, muchísimas gracias, Pedro. Feliz día de la familia, feliz día del padre para todos los padres del canal y para la gente que nos está mirando también, sí. Gracias, Pedro. Lo mismo le deseamos a usted, que pase un bonito día, que lo mime mucho, que le hagan regalitos y que lo disfrute al día del padre. Como corresponde. Muchas gracias. Un beso enorme. Que lo traten como se merece.